Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca como hemos visto en los últimos dos capítulos en que accesorios comprar para partir en la pesca con mosca asumiendo que ya tienen su caña, tienen su carrete, tienen su línea de flote, su backing y un líder es que pueden partir comprando accesorios que les van a servir el resto de sus vidas en los videos anteriores vimos lo más básico, incluso muchas de las cosas las pueden tener dando vueltas por ahí partimos con un banano que podían tener en cualquier lado y algunos accesorios como unos nippers que en este caso se usan corta uñas, da lo mismo se puede usar corta uñas, pero acá lo que voy a mostrar es los accesorios que pueden tener ya si quieren invertir un poquito más de dinero básicamente lo que ven aquí es muy parecido al anterior no dejo de mencionar lo importante que es tener un bloqueador factor 50 tener un bálsamo labial con protección solar, en este caso un factor 30 y una bandana para proteger nuestro cuello, no tener que aplicar tantas veces protector solar para mantenernos protegidos del sol antes que se me olvide, un tema bastante importante, lo mencionaba en varios videos es utilizar un buen par de lentes idealmente obviamente hay lentes que son bastante caros como los Costa o los Smith Optics pero cualquier lente le sirve, idealmente que sea polarizado hay lentes polarizados baratos de la marca Rapala, Shimano, Daiwa que les puede servir, lo importante del polarizado es que permite ver debajo del agua pero lo más importante de usar lentes es evitar que los anzuelos lleguen a nuestros ojos especialmente si estamos partiendo, si estamos aprendiendo a lanzar da lo mismo, los accidentes ocurren cuando uno menos los espera la gente con más experiencia también se los entierra así que un buen par de lentes va a evitar un accidente que puede ser perjudicial pueden perder la vista si no tienen polarizado ocupen el lente de sol que tengan al principio y cuando junten un poquito de plata se compran unos polarizados lo importante es protegerse adecuadamente de anzuelos en el ojo lo otro voy a dejar un link en la descripción del video donde hablo más de lentes y un link en la descripción del video donde hablo del Yoki que en el fondo es una protección para el sol además de lo que ven aquí es importante andar con gorro y en el caso del Yoki es importante que tenga la parte de abajo de la visera oscura para que no haya reflejo de luz sobre los ojos el resto de las cosas las pueden conseguir en tiendas especializadas salvo nuevamente están aquí las bolsas de Ziploc donde pueden introducir su celular y su billetera para evitar que se mojen en caso de que se caigan y nuevamente recordar que no es necesario tener waders ni zapatos de vadeo es lo ideal pero también es una inversión bastante importante y como comenté en los otros videos cuando yo partí la pesca con mosca no los tenía, no los utilizaba, usaba unos shorts o trajes de baño y de zapatillas utilizaba en vez de usar chalas utilizaba las zapatillas más baratas que pude encontrar que en esa época eran las Dolphin en esta época no sé cuáles serán pero un par de zapatillas con calcetines es suficiente sin embargo esa combinación de traje baño y zapatillas funciona súper bien en los días de verano porque si no uno tiende a pasar frío yo me acuerdo de haber pasado frío y llegar con los labios morados a la casa pero el goce de pescar era mucho mayor entonces lo que ven acá adicional a lo que mostré en los videos anteriores son unos snippers ya diseñados para la pesca con mosca que a diferencia de un corta uña en donde tengo que abrirlo para cortar en este caso uno aprieta y corta inmediatamente además que traen un pequeño alfiler incrustado ahí para limpiar la cabeza de las moscas en el caso que tengan pegamento pasa con las moscas que uno hace pero también pasa con algunas de las moscas que compran y lo otro es un retractor para tener guardado o colgando nuestro nipper y la ventaja que nos permite alcanzar lo que queremos cortar con facilidad pero después vuelve a su lugar y no está dando vueltas por ahí lo otro que viene acá vamos a dejar esto aquí lo otro que viene acá como mencioné en el capítulo anterior no en el primero es una caja para moscas esta es una imitación china de una caja que se fabrica en Japón sin embargo es bastante buena es barata, permite tener nuestras moscas secas ordenadas y lo que es más importante con las plumas esta configuración evita que las plumas se aplasten y por otro lado tener nuestras ninfas también ordenadas cuando partimos no necesariamente tenemos tantas moscas y con una caja de este tamaño es ideal porque cabe en cualquier lado lo otro que mencioné si no saben que moscas comprar pueden comprar un kit de moscas con la empresa chilena LoncoFly diseñamos un kit básico para partir que son las moscas que ven acá que caben en esa caja y que les va a permitir por alrededor de 10.000 pesos tener moscas que están probadas en Chile, en Argentina, en varios lados del mundo que funcionan bien, que son atractores atractoras, perdón y les va a permitir enfrentar un 80% diría yo de las situaciones de pesca, no ser que hayan hatch muy específico, etc. con esto están sobrados voy a dejar un link en la descripción del video a todo lo que he mencionado, a todos los videos que tenga lo otro que tenemos acá es un par de mostatos estos van a tener que comprarlos en una tienda especializada de pesca con mosca o tal vez donde venden materiales para dentistas o incluso si están yendo al dentista pueden preguntarle al dentista si tiene alguna vieja que les pueda dar o regalar o vender barata no son muy caras en los flight shop dependiendo del modelo el más básico como que es este debe costar cerca de los 3.000 pesos chilenos lo otro que van a necesitar especializado es un líquido para mantener sus moscas secas a flote mis favoritos es el Loon Aquel o el Jerkis Jink pueden comprar cualquiera de los dos vale entre 3.000 y 5.000 pesos y les sirve para muchas temporadas y obviamente lo que ven acá es un Tipe 3X asumiendo que comprar un líder 3X el que ven acá es de fluorocarbono no es necesario que lo compren es mucho más caro casi el doble de un líder de nylon normal pero yo no pesco con nylon normal así que no tenía que mostrarles pero por eso les hago la observación una bobina también anda cerca de los 3.000 pesos chilenos para finalmente mostrar lo que tengo acá que a diferencia de un banano voy a dejar un link en la descripción del video donde hice un video de este equipo este es un chest pack vamos a correr algunas cosas para mostrarles es un chest pack que tiene lugares para poner nuestras cajas de mosca para poner nuestro flotante tiene para poner nuestras líderes Tipe ¿cierto? incluso guardar unos lentes algo de comida incluso en el bolsillo delantero acá se puede guardar el bálsamo labial y la mayoría de estos chest pack tiene un lugar aquí donde colocar los retráctiles incluso algunos de estos vienen con el retráctil incorporado para colocar nuestro nipper incluso hay gente que he visto que utiliza los hemostatos con un retráctil pero lo que yo hago es utilizar este lugar para dejarlos colgados y no se cae o incluso aquí en los cierres si se fijan con el sistema de bloqueo de los hemostatos queda bastante bien es pequeño es cómodo les permite andar con una mochila lo pueden estar teniendo colgado en el pecho esto se pone en el cuello y acá abajo esto lo firman a su cintura o incluso lo pueden hacer como un sling va a depender del gusto de cada uno no voy a seguir hablando de esto porque como les dije ya hice un video lo que sí les voy a comentar que tiene un costo aproximado de entre 20.000 y 50.000 pesos hay unas versiones chinas marca Maxcatch que son bastante buenas hay una mucho más chica que esta que a lo mejor también les sirve en vez de un banano prefieren andar teniendo algo como un chest pack les puede servir básicamente eso es lo mínimo que necesitan obviamente como les dije hace un rato proteger su billetera y su celular incluso cabe en este sistema así que eso era esto es como lo mínimo que necesito pero con algo de inversión como les dije si ya tienen un banano pueden partir con lo más básico voy a dejar un link en la descripción del video a ese video si no lo han visto espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal no olviden dejarme sus comentarios si quieren hacer preguntas o que haga algún review que no he hecho lo otro importante es que mucha gente me pregunta cosas de videos que ya están hechos y en esta ocasión les voy a mostrar aquí si ustedes se van al canal escriben www.youtube.com slash simonuca si se fijan aquí aparece una lupa ustedes en esa lupa pinchan ponen típet les van a salir los videos de típet y así sucesivamente pueden buscar videos que ya tengo hechos en el canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!